Ya paró la lluvia, ¿verdad? Ya, ya paró la lluvia. Muy bien, mis amores, vamos a iniciar con ustedes la clase y ahí que se vayan integrando los demás compañeritos. Ya me comentaba Stephanie y que ya había visto qué historia íbamos a ver hoy. Así que vamos a ir abriendo nuestro cuaderno de Biblia y también vamos a ir abriendo nuestra Biblia en San Lucas. San Lucas 19, 1 al 10. San Lucas 19, 1 al 10. Ahora voy a estar intentándole poniéndole los versículos a ustedes. Hay en la Biblia, donde está el parrafito de Biblia. Les voy a poner el versículo, así como hoy, para que ustedes ya tengan abiertos los versículos que vamos a ver. Bienvenidos. A la misma, buenas tardes. Buenas tardes. Ya comenzamos. Así que van abriendo su Biblia en San Lucas, 19 del 1 al 10. Les voy a leer, les voy a leer yo la historia bíblica. Hoy vamos a ver la historia de saqueo. La historia bíblica de saqueo y nuestro versículo bíblico que nos aprendimos durante la semana. Voy a ir leyendo. Lleven ahí la lectura conmigo, por favor. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado saqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, psicomoro. Así se llamaba el árbol, psicomoro. Disculpe. ¿Sí? ¿Cómo perdí que lo digas? 19 del 1 al 10. Perdón, yo no tengo mi Biblia. Muy bien, entonces solo escúchame, 19 del 1 al 10. El versículo es San Lucas 19 del 1 al 10. Nos quedamos y corrió, voy por el número 4. Y corrió delante y se subió a un árbol, psicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, vio al hombre ahí subido en el árbol, ¿verdad? Y dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo posee en tu casa. Posee significa que se iba a quedar durmiendo en su casa, o sea, que iba a resguardarse ahí hasta el siguiente día. Entonces, él descendió de prisa, el hombre descendió de prisa del árbol y le recibió gozoso. Gozoso significa que estaba muy alegre de tener a Jesús en su casa. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ¿qué por qué había Jesús posar en la casa de un pecador? Porque decían que el saqueo era un hombre pecador. Entonces, saqueo, puesto en pie, le dijo al Señor Jesús, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy yo a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguna persona, se lo devolveré y se lo cuadriplicaré. Jesús dijo, hoy yo he venido aquí a dar salvación a esta casa, por cuanto también al hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús llegó ahí a salvar a saqueo. Que saqueo se convirtiera en un hombre bueno, porque saqueo andaba en pasos malos. Pero al llegar Jesús, él se arrepintió de sus pecados y quiso hacer cosas buenas. ¿Cómo decir, dar el dinero a los pobres? Vamos a aprender nuestro versículo bíblico, pero antes quiero consultar. ¿Quién se recuerda del versículo bíblico de la semana pasada y que me lo pueda decir? Pueden abrir ahí sus micrófonos. ¿Quién se recuerda del versículo bíblico? Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tu lámpara y alumbrará a mi camino. Muy bien, era Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y alumbrará a mi camino. Ese fue el primer versículo que aprendimos en esta unidad. ¿Y con qué historia? ¿Qué historia vimos la semana pasada? ¿Cómo se llamaba la historia? La de sembrador mismo. Muy bien, la parábola del sembrador. Ahora estamos viendo la historia, ¿sí? Ayer vi la, ayer estaba viendo Super Libro y mi mamá puso la película de Super Libro y era la del sembrador, parábola, algo así. Eh, parábola, parábola del sembrador. Muy bien, este fue el versículo de la semana pasada, lámpara es a mis pies, tu palabra y alumbrará a mi camino, Salmo 119, 105. ¿Cuál vamos a aprender hoy? Lo pueden abrir ahí en su Biblia también. Vamos a aprender San Juan 8.12, San Juan 8.12, y en San Juan 8.12 nos dice que Jesús dijo, que Dios dijo, yo soy la luz del mundo, el que en mí creyere no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de vida. ¿Sí, Santiago? ¿Cuál de las dos escribimos? Son ejemplos, cualquiera de los dos que tú quieras, cualquiera de los dos que tú quieras. Vamos a hacer una mímica con este versículo de acá. Jesús dijo o Dios dijo, ¿sí, Gabriela? Sí, sí, ya sé que estaba buscando Juan y me encontré y solo llega hasta el 5, por eso es segunda de Juan, tercera de Juan. No, es San Juan, mi cielo. San Juan. Por eso, San Juan. San Juan está después de San Lucas, busca San Lucas y después de San Lucas te encuentras Juan o San Juan. Están unos versículos, de primero tenemos Lucas, que es donde está la historia, y luego tenemos San Juan, y ahí te va a aparecer. Ya, mi, ya, gracias. Muy bien, ahí está. Muy bien, vamos a hacer una mímica con este versículo. Voy a dar un tiempo para que copien y luego voy a enseñar la mímica que vamos a hacer. Vamos a hacer una mímica con este versículo. Vamos a ver aquí, ya leímos la Biblia, ahora solo vamos a escuchar la canción donde nos cuenta esta historia. ¿Ya se mira ahí? ¿Ya se mira? No se mira. Se mira en negro. Sí, lo miro. Ajá, se mira en negro. ¿Ahí ya? ¿Escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Saqueo, era un chaparrito así, que vivía en Jerico. Y cuando Jesús pasó por allí, a un psicómoro subió. El Salvador le vio allí y le habló así. Saqueo, bájate de allí porque a tu casa voy a ir, a tu casa voy a ir. No se mira en el locust 44. El Salvador le vio allí y le dice, que vivirá en todo el país. Si tú también chiquito estás y a Cristo quieres ver Tú puedes hoy venir a Él, no hay nada que temer Decídete a invitarle hoy y dile al Salvador ¡Cristo! Pasa por aquí porque contigo quiero ir Que contigo quiero ir Muy bien, ¿todos escuchamos la historia de saqueo? ¿A qué? ¿Cómo se llamaba el árbol donde se subió saqueo? ¿Cómo se llamaba? A ver si a alguien se le quedó ¡Sicómoro! Muy bien, Esther, ¡sicómoro! Así se llamaba el árbol Les cuento un dato curioso de este árbol que se llama psicómoro Este árbol viene de la familia de la higuera ¿Quién se llamaba el árbol? ¿Qué? 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 Que, la verdad es que te va a estar ahí ¿Aprendimos se copian en el cuaderno? Sí, cada versículo que vamos aprendiendo lo tienen que tener copiado en su cuaderno. Ok, mis gracias. Muy bien. ¿Mis, ¿estás en San Juan o San Lucas? San Lucas. La historia está en San Lucas y el versículo que aprendimos en San Juan. Y yo solo puse San Juan. Está en San Juan y la historia en San Lucas. Bueno, mis amores, fue un gusto verlos. Hoy ya tuvimos más aquí en clase Zoom de Biblia. Eso está bien, que entren a la clase. Siempre les voy a mandar un correo para recordarles sobre la clase Zoom. Entonces los vería a todos nuevamente en la siguiente clase de Biblia. Hasta el otro lunes a la misma hora, 3.20. 3.20. Intenten entrar a las 3.20. Del otro lunes a la misma hora a las 3.20. Y con eso terminamos. Yo les voy a enviar un correo ahí con la hoja de trabajo. Nos miramos la otra semana. Adiós. Adiós, Aní. Adiós, Esther. Adiós, chicos. Adiós, Aní. Adiós, Aní. Gusto verte. Igualmente, Esther. Adiós. Adiós, Santiago. Adiós, Rodrigo. Adiós, Jorge. Adiós, Miguel. Adiós. 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 Adiós.